muy buenas a un nuevo vídeo vamos a hacer la predicción de la conferencia de nintendo de este martes 15 de junio ese 3 2021 que ha llegado y que bueno pues nintendo tiene mucho que mostrar mucho que enseñar y sobre todo queremos conocer la fecha de breath of the wild 2 todos coincidimos en que es el más esperado de nintendo y bueno pues esperamos conocer por fin los detalles de su lanzamiento y si al final pues vendrá acompañado por una consola que decían que iba a ser anunciada antes del e3 y que bueno pues a fecha de que estoy grabando este vídeo que es domingo todavía no se ha mostrado nada no quiere decir que pues justamente hoy domingo o lunes antes de la conferencia de nintendo ese martes 15 nos muestran algún detalle más porque dijeron que sólo iban a mostrar software durante la conferencia pero quizás nos equivocamos y no ha dicho vamos a esperar a la conferencia de 3 para anunciar esta nueva revisión de máquina de nintendo switch y que bueno pues quizás si llegue o tan sólo sea un rumor y que nintendo todavía no tenga los planes de cambiar esta esta máquina que está vendiendo muy bien que teniendo unas grandes ventas pero que sí que por juegos ya pues necesita una actualización para demostrar un poquito más de calidad de potencial en sus juegos que a día de hoy bueno pues algunos los han exprimido pero necesitan ya ese pequeño potencial de ser pequeña extra para seguir avanzando y ya compañías como third parties que también necesitarían sus juegos para mostrar vamos a empezar con uno de esos juegos que se ha filtrado que al final pues la conferencia de ubisoft de del sado nos mostró también ese mario rabbits 2 vale que bueno pues parece que es un poco un poquito más por encima del primero y que necesitaría ese potencial sea esa potencia extra de esta suite pero de alguna manera y que veremos al final si es anunciado o no como he dicho el juego más esperado es bretos de wild 2 ese juego que nos anunciaron ya hace dos años en el último de tres en el 2019 y que bueno pues ya llevaría como cuatro o cinco años de desarrollo después de bretos de wild con el mismo motor o sea es decir vamos a aprovechar casi enteramente bretos de wild y vamos a cambiar un poco la historia vamos a ver nuevos aspectos queremos saber qué es lo que se oculta en esa mazmorra ese entidad ese cuerpo que en teoría todos hemos teorizado que es ganon y que bueno pues puede ser que nos muestren un juego mucho más oscuro como fue mejoras más en su día nintendo 64 de la secuela de ocarina of time todos deseamos conocer esa fecha de lanzamiento todo se baraja en que es a finales de año siempre se creo que es a finales de año y que bueno pues yo creo que sí podría llegar sobre noviembre diciembre y con la revisión de la consola conjuntamente para demostrar ese potencial extra no olvidemos que estamos en el 35 aniversario de celda y que nintendo pues todavía no ha mostrado nada a excepción de skyward sword la versión hd que va a salir en julio no tenemos ningún detalle más de este aniversario no han felicitado a link de alguna manera por las redes sociales nintendo y que bueno pues quizás estarían esperando a este 3 para demostrarnos pues los eventos que van a hacer durante el 35 aniversario de celda todos esperan un win waker hd que salió en wii u y un twilight princess hd también que salió en wii u pues por fin en nintendo switch lo jugamos en su época en gamecube y en wii y bueno pues necesitaríamos esa versión hd la verdad sí para poder jugarlo disfrutarlo tanto en modo portátil como en modo consola en nuestra nintendo switch lo que sí nos descartamos es que podamos ver una recopilación como vimos con mario de ocarina of time y mejoras más también nintendo switch que sería bueno pues un un bundle un conjunto de juegos que seguramente venderían aunque muchos se quejarían que fueron por por alguna mejora esos juegos vender no igual o sea que yo sí que esperaría ese ocarina of time y mejoras más también para conjunto win waker y toyland princess para este 35 aniversario de celda otro de los rumores que se decía que podíamos ver sería un donking kong por el equipo de mario odyssey recordemos y he subido un vídeo anteriormente al canal que donking kong cumple sus 40 años un aniversario que bueno pues queda más oculto que el de celda todavía porque donking kong tampoco las ventas se han acompañado últimamente en nintendo switch no tenemos un juego de donking kong propiamente tenemos tropical freeze que es la versión de la revisión del juego de wii u y que bueno pues donking kong pues se merecería supuesto si el equipo de mario que si está encargado de este donking kong nuevo descartamos un mario odyssey 2 o queremos que va a llegar un mario odyssey 2 antes que el donking kong que nintendo está trabajando en él es el platoon 3 que si seguramente veamos algo más del juego en esta conferencia y después en el trick house que durará cerca de dos o tres horas después al finalizar esta conferencia de 40 minutos otro de lo que se rumorea que sí que está en desarrollo es sería este nuevo mario party un mario party que ha recibido hace poco la versión la actualización de jugar online y bueno pues nintendo se ve que estaría preparando un nuevo mario party no lo veo necesariamente pero bueno pues debido a las ventas que tienen los juegos estos puede que nintendo se anime a sacar una nueva versión el que dudo que este sea bayonetta 3 un juego que se anunció hace mucho tiempo y que está paradísimo y que no creo que podamos ver más detalles de en la conferencia yo creo que bayonetta 3 al final posee nintendo switch no creo ni que llegue a salir no no lleva a ningún sitio es igual que metroid prime 4 tampoco lo veremos en la conferencia un juego que se ha actualizado que se ha empezado al desarrollo hace dos años de nuevo y difícil veamos ese esa cuarta entrega de prime así que sí que yo creo que sí que podremos ver ese un nuevo metro y de un metro y 2d que sería desarrollado por mercury steam el equipo español estaría trabajando en él y que de alguna manera sería como apaciguar las ganas que tiene la gente de ver un nuevo capítulo de samsalan así que bueno pues yo creo que sí que puede llegar este este metro y prime pronto durante este año a han ido switch otro de los que estaría en esta conferencia o la confesión de square emix sería project triangle este nuevo juego parecido muy parecido a octopath traveler que bueno project triangle era el nombre clave pero seguramente se quede con este nombre nos mostrará un poquito más de detalles había una demo en la shop de nintendo y que bueno final conoceremos detalles de cuando su fecha de lanzamiento otro de los descartados aunque se rumorea mucho sería un mario kart 9 no veo no veo por qué debería de ser un mario kart ahora mismo hay muchos juegos parados en de las sagas de nintendo f0 starfox que nos encantaría volver a ver hay muchos más personajes pero tras es que un mario kart 9 ahora mismo no es necesario quizás pues por una actualización de nuevos circuitos pero mario kart 9 no no lo veo no lo veo necesario ahora mismo y más con las ventas que tiene superado ya los 35 millones o 32 millones de ventas sería como decir oye vamos a acabar con estas ventas y vamos a sacar un nuevo juego juego que sigue vendiendo que ha vendido mucho durante el último año que exprime lo más y todavía no lo consigas sacar no lo saques y si resérvatelo de alguna manera para para una nueva consola ya no sería ni switch pero sería una nintendo switch 2 o alguna cosa para el lanzamiento porque sabes que es un juego bien de consolas a más no poder de los pokemon bueno pues tenemos pokemon diamante y pokemon arceus que también van a salir y que ya tienen fecha también tenemos mario golf que también tiene fecha es que agua sol como menciona anteriormente que también tiene fecha y bueno pues son juegos que están en desarrollo algunos el pokemon pokemon arceus que va a ir justo en nintendo switch o han cambiado mucho su desarrollo han avanzado bastante y han conseguido optimizarlo mucho más para nintendo switch pero lo veo justito para para esta versión de la consola no entiendo como el equipo de el equipo de brezo de wild ha conseguido trabajar también optimizar también en el nintendo switch ese juego y algunos juegos de posteriores dos o tres años después de de brezo de wild pues les cuesta tanto conseguir ese rendimiento pero bueno vemos si sea switch pro de alguna manera se ha anunciado a finales de conferencia o después cualquier cosa vemos si consigue darle un plus a la consola de nintendo que bueno comparación con el resto de la competencia evidentemente hace muchos años que después de ser a nivel pero sus juegos pues siguen rendimiento y sus ventas son escandalosas y nadie les hace son de a nintendo aquí dejamos este vídeo de predicciones de nintendo switch ojalá que sea un direct muy animado muy de 40 minutos muy con muchos lanzamientos si que quiero ver ese brezo de wild esa fecha si o si quiero ver el win waker hd quiero ver muchos más juegos ojalá volver a lo que hemos dicho f-0 o starfox son son deseos de sagas que les tengo mucho cariño y que me es un metroid prime también si es un metroid 2d pues perfecto ya sabéis podéis ver el directo en tweets estaré retransmitiendo el martes 15 de junio a las 6 de la tarde un poquito antes quizás conectamos y empezamos a hablar de del tema al igual que vamos a hacer esta vamos a hacer para la conferencia de xbox y poca cosa más que añadir espero os haya gustado este vídeo ya sabéis suscribiros al canal darle like y nos vemos en el próximo hasta pronto